Me transformé en una nube pasajera Voy por ahí atormentando tus tormentas Me transformé en una nube pasajera No es debilidad cambiar las cosas que te rezan No voy a estar acá por mucho tiempo No voy a estar acá por mucho tiempo Me transformé en una nube pasajera Voy a dejar soplar hasta volverme una marea Me transformé en una nube pasajera Para llegar tan lejos como el agua llega No voy a estar acá por mucho tiempo No voy a estar acá por mucho tiempo Voy a dejar fertilidad Y algunas letras Voy a dejar fertilidad Y algunas letras Me transformé en una nube pasajera Y de que mis documentos y las ruedas Me transformé en una nube pasajera Que rápido me olvido de las penas No voy a estar acá por mucho tiempo No voy a dejar fertilidad No voy a dejar fertilidad Y en unas letras